Gracias, presidente. Ernesto Ledesma de Rompeviento TV. Dándole seguimiento, presidente, a la última vez que tuvimos aquí un intercambio usted y yo, que le agradezco, por cierto, las palabras respetuosas que refirió la vez pasada hace unos días sobre mi persona. Retomando el caso de Tlapa, guerrero de este personaje que he señalado, es Marco Antonio García Morales, el autor intelectual del asesinato del defensor de derechos humanos, Arnulfo Cerón. La vez pasada que conversamos usted y yo aquí fue el 12 de julio. El 29 de agosto finalmente fue absuelto este personaje y hay mucho temor ahí en Tlapa por lo que implica la zona, que este hombre otra vez esté ahí libre, exonerado, y también se sigue vinculando muchísimo con el partido Morena. De hecho, ahora su hashtag es Stony. Ese es el hashtag con el que se está promoviendo y están muchas fotografías de él en distintos eventos. Entiendo que en todos los partidos, pues siempre hay estos personajes que quieren involucrarse o meterse. Sigue siendo el principal promotor de la campaña de Claudia Sheinbaum ahí en Tlapa. Y quería señalarlo porque hay mucho temor, sobre todo por los riesgos que hay en una región tan compleja y dura como Tlapa, que este personaje esté ahí. Y yo entiendo que la exoneración pues tiene que ver con el Poder Judicial, no con ustedes. Pero nos parece importante señalarlo porque así nos lo están refiriendo los poblados allá. Entonces, quería colocar ese tema para darle un seguimiento. Con respecto del caso de Chiapas, después de esa mañanera que estuve por acá, estuvimos una semana ya nuevamente haciendo los recorridos para verificar la información. Entonces, le comento de lo que ha estado pasando en la situación de Frontera Comalapa y Chico Muselo, además de la Concordia, que de eso se habla poco, pero que la Concordia es otro municipio con una complejidad tremenda. De Frontera Comalapa y de Chico Muselo hay 68 familias que han sido desplazadas y 100 personas también fueron despojados, fueron despojados de sus trabajos, de sus locales que tenían. El cártel Jalisco Nueva Generación tomó control prácticamente de todos los transportes que hay en ese recorrido que va de frontera a Comalapa, pasando por Chico Muselo y yendo hacia la Concordia. Hay un terror generalizado. Las organizaciones que antes podían protestar, que salían a marchas como décadas atrás y como sucedía antes, dicen, bueno, ahora es una condición que nunca jamás habíamos vivido y ahora ni siquiera podemos salir a protestar. Está esta minera en Chico Muselo, que aunque ya está suspendida, hasta donde tenemos entendido que ya no se puede explotar la mina, pues la siguen explotando y ahora los de la minera van acompañados del cártel Jalisco Nueva Generación, con gente armada, sacan todo el material, lo llevan hacia la Concordia. Esa situación, pues pasan por el campamento del cuartel general del 101 Batallón de Infantería, que está destacamentado ahí a unos kilómetros de Chico Muselo. Esa es una ruta por la que tienen que pasar. Es una situación tremenda. Tenemos muchos testimonios, presidente, que los tenemos filmados. Ahora no podemos presentar las identidades, pero es un diagnóstico que nos parece importante que ustedes puedan tener y que nosotros, ya con autorización de ellas y de ellos, de quienes tenemos los testimonios, nosotros vamos a publicar los reportajes cubriendo los rostros, modificando las voces, pero las identidades originales y los videos originales queremos entregarlos a ustedes, a través de Jesús Ramírez, si eso es posible, porque nos parece que es urgente que haya una aplicación de medidas cautelares, ya no solamente para una persona o dos, sino para poblaciones. Están completamente controlados y tomados frontera con Malapa y Chico Muselo. Y uno entiende la complejidad de cómo enfrentar ese tipo de situaciones, pero es verdaderamente… Me siento, cuando voy ahora ahí, es como si estuviera en Tamaulipas, en Ciudad Mier o Ciudad Miguel Alemán, lugares ahí de La Ribereña, que son verdaderamente tremendos. Y la misma documentación tenemos de la zona Altos, con la situación de que no hay atención a los desplazados y, por ejemplo, en el hospital de Panteló, la cabecera de Panteló, lleva dos años sin doctores, sin doctoras, sin enfermeras, sin enfermeros, simplemente no hay ninguna atención ahí. Y no sabemos, lo hemos denunciado desde hace dos años, esta situación, y desde el 2018, la situación de la zona Altos, es decir, desde antes de que iniciara su sexenio. Y quisiéramos saber cuál es la… qué medida pueden tomar ustedes en ese sentido, además de que nosotros tendríamos alguna información que quisiéramos proporcionar, que evidentemente no se puede hacer pública, pero que tiene… o que implica la vida y la integridad de muchas personas. Sí, pues estamos trabajando en la montaña, en Guerrero. Lo que tú planteas, pues a lo mejor es la resolución de un juez, pero independientemente de la resolución, se tiene que tomar en cuenta la fama pública de la persona de que se trate. Y yo creo que eso todos los partidos lo tienen que considerar. No puedo yo meterme a esas cosas, pero ya es muy difícil que una gente con malos antecedentes… no estoy haciendo un juicio sumario, no estoy acusando a nadie, solo comentando que si hay una gente con malos antecedentes, de mala fama pública, ya no puede participar y no porque se los impidan. además este hay un procedimiento legal en mi caso cuando fui dirigente y se iban a postular candidatos, hacía yo una solicitud en aquel entonces a la Procuraduría General de la República y a todas las instancias pidiendo antecedentes de candidatos. Yo creo que eso todavía lo hacen los partidos. Pero no solo el documento este de antecedentes no penales, que sí funciona, sí es bueno, no lo estoy negando, y ahora se puede obtener aprovecho por internet, ya no hay que hacer todo el trámite, se ha avanzado bastante en eso. No, una investigación porque hay gente que señalara de estar cometiendo delitos graves y demás, entonces se pide a la autoridad competente, al Poder Judicial, a la Procuraduría, un informe. Pero no solo es eso, yo creo que el mejor filtro es el pueblo. Lo que evita que surjan estas cosas es que siempre se le consulte al pueblo y puede ser que la gente no esté informada, pero por lo general la gente sabe. Antes como no había democracia en el interior de los partidos y había dedazo, desde Porfirio Díaz el presidente ponía a los gobernadores. Porfirio Díaz definió esta regla no escrita, se le atribuye a Ruiz Cortines, pero no viene desde Porfirio Díaz, ni la revolución pudo cambiar eso. de que el presidente ponía a los gobernadores, a los diputados federales, a los senadores y los gobernadores ponían a los presidentes municipales y a los diputados locales y también a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia en los estados. Así, así era. ya prácticamente eso ha desaparecido. El tapado, el destape, el acarreo, la cargada, el dedazo, todo eso viene de tiempo atrás. Entonces, con una mayor democracia se evita el que puedan estas personas llegar a ser autoridad. En el caso de Chiapas estamos trabajando en todo. Te puedo decir que ayer a las seis de la tarde me reuní con el comandante de la región militar de Chiapas encargada de la zona. Están allá en frontera con Malapa y en todas esas comunidades limítrofe con Guatemala, la sierra de Chiapas. Están guardias nacionales hay bastantes elementos que están ahí cuidando a la población buscando que se normalicen las cosas. Ya se está entrando a las comunidades, se está avanzando en todas las comunidades. Tenemos ya también más presencia en la Alacandona, en la zona de Bonampac, de Frontera Corozal, que también hay grupos de la delincuencia. Ahí también está la Guardia Nacional, ahí también se está actuando. Tenemos otro grupo que acaba de desarticularse una banda en Juárez, en el norte de Chiapas, vinculados o limítrofe Juárez con Tabasco, la zona esta de Juárez, Pichocalco, Tabasco, ahí entraron a un hotel en Juárez, fueron unos encuestadores de Morena, varios y se salvaron afortunadamente unas mujeres, pero se llevaron a tres hombres, se presume que los confundieron con otro grupo, asesinaron a tres, todavía no encontramos a uno, eran Veracruz de Jalapa, de los que participan en la organización, dos lamentablemente los encontramos muertos y ya se está buscando a otro, se agarró a toda la banda completa, ya se tiene a los detenidos de estos crímenes. Tenemos otro problema en Chiapas que no se ha difundido mucho, pero se está atendiendo y aprovecho para hacer un llamado a todos los habitantes de Altamirán, hay una confrontación de dos grupos, esto tiene que ver más con la disputa por la autoridad en Altamirán, pero han habido casas quemadas, treinta que más, y ahí estamos también, la primera reacción de autoridades locales fue de que entráramos con la Guardia Nacional del Ejército y dijimos no, no, porque no queremos caer en una trampa, una provocación y no se trata de usar la fuerza contra de unos para favorecer a otros, la fuerza pública con todas sus limitaciones se usa para garantizar la tranquilidad, la paz de todos, no es para reprimir a unos, nada más no queremos la confrontación y afortunadamente ahí vamos, en Chiapas se va avanzando, nos va a ayudar que nos entregues los materiales, pero sí estamos trabajando en eso y también así como aquí presumió Mauricio de los avances en Yucatán y también Salomón presume de los avances en Oaxaca, pues yo voy a presumir de los avances en Chiapas, resulta que Chiapas es el primer lugar en disminución de pobreza hubo una disminución de la pobreza en Chiapas de un poco más del 10%, algo que no se veía en décadas, ya es fruto de todo el trabajo que estamos haciendo, beneficio de la gente de Chiapas. Sin embargo, pues, hay que seguir, hay que seguir atendiendo las causas que originan la violencia. Siempre. si la gente tiene trabajo, si sus ingresos les alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas, si tienen oportunidades para atenderse cuando se enferman, que funcionen los sistemas de salud, en el caso de Chiapas, por lo que estás mencionando, hemos tenido algún problema, pero ya se aceptó que entre el IMSS bienestar y tuvimos también la suerte, no me voy a cansar de decirlo, de que SOE decidió no participar como candidato en Chiapas y se queda en el IMSS y él comenzó con el programa IMSS bienestar. entonces ya tenemos el compromiso de que para marzo del año próximo vamos a tener funcionando todo el sistema de IMSS bienestar que va a significar médicos generales, especialistas, abasto suficiente de medicamentos, equipos, estudios, intervenciones quirúrgicas y todo de manera gratuita. Es un desafío y vamos a cumplir. Pero bueno, si se tiene garantizado el derecho al trabajo, al estudio, a la salud, las cosas cambian, mejoran. No apostar solo a lo coercitivo. Esa es la diferencia que tenemos en cuanto a nuestra estrategia, no contigo, con quienes piensan que la violencia se puede enfrentar con la violencia, ya estamos viendo que eso no funciona. Por eso mi reunión en Palenque con los presidentes vecinos para el tema para el asunto migratorio, porque tenemos probado que si se aplica en El Salvador, que tenemos buena relación con el presidente de El Salvador, con el presidente de Guatemala, con la presidenta de Honduras, aplicamos el programa Sembrando Vida y hemos hecho evaluaciones de cómo en esas comunidades donde se aplica el programa, que tenían pensado los jóvenes de echarse a andar para buscarse la vida, ahora han decidido quedarse, porque tienen una opción, tienen una alternativa y esto se logra trabajando en las comunidades, trabajando en los pueblos, porque si uno les ofrece opciones de trabajo, ya cuando salieron ya es muy difícil, ya hicieron un acuerdo con un traficante de personas mejor conocidos como polleros ya les pagaron, ya traen la idea de llegar a Estados Unidos. Entonces, lo que hay que hacer es impulsar el desarrollo de las comunidades, de los pueblos, de los países de América Latina, del Caribe y del mundo. Nadie abandona a su pueblo por gusto, lo hacen por necesidad. Entonces, nuestro planteamiento en el caso de la ONU es que debería de estar promoviendo el combate a la pobreza, el combate a la desigualdad y teniendo una actitud más activa para evitar la confrontación y para evitar la guerra. Sentimos que la ONU está anquilosada y que hace falta una sacudida, una zarandeada, dirían allá en mi estado, una zamarreada a la mata, al gajo para que despierten. Están muy burocratizados, es una especie de burocracia internacional dorada, sueldos elevadísimos, comisiones para todos, oficinas para todo y no se aplican en lo sustancial. Hay mil millones de seres humanos que están sobreviviendo con menos de un dólar diario y sigue la acumulación de riquezas en unas cuantas manos. Insultante. Entonces, ¿qué no puede la ONU lograr un acuerdo con los países con más posibilidades económicas y también con los hombres más ricos del mundo para convencerlos de que la paz es fruto de la justicia y que aporten para atender los pueblos más necesitados? en el caso de nuestra América y de todo el continente americano creo que debe de haber un plan como lo hubo aún con sus limitantes en la época del presidente Kennedy la alianza para el progreso sin excluir a nadie porque hay un conflicto por ejemplo en Venezuela salen muchos venezolanos miles millones y todo esto por sanciones para ver si hay dominio sometimiento hay resistencias de parte de el gobierno de Venezuela quien padece de estas posturas estas actitudes políticas las élites o el pueblo pues es el pueblo siempre entonces a ver ahora estamos viendo esto de la migración de Venezuela no son nada más de Venezuela es decir no salen ahora solo de Venezuela están saliendo o están migrando quienes ya salieron antes de Venezuela y estaban en Chile y estaban en otros países y ahora como se abrió este canal esta posibilidad de poder ir a Estados Unidos por eso el flujo migratorio de Venezuela ha crecido mucho porque afortunadamente ya en Venezuela están mejorando las cosas económicas y ya se está buscando un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela ojalá y esto se logre para que resuelvan sus diferencias de manera democrática los venezolanos sin injerencia de nadie y que se resuelvan con el mejor método que hay el método democrático pero que no se imponga nada porque si hay un conflicto en Venezuela se tiene que manifestar como está sucediendo la migración por eso también aprovecho para hacer un llamado muy respetuoso a que se acepte el triunfo del presidente electo Arevalo Bernardo Arevalo en Guatemala porque si no se acepta su triunfo además gana de manera democrática y por intereses creados se le ponen obstáculos se evita que llegue porque ese fue el mandato de nuestros hermanos guatemaltecos pues se nos va a generar un conflicto y pues tiene repercusiones primero con el pueblo porque vemos que hay tantos migrantes de Ecuador que no había porque también hay problemas políticos donde está Ecuador no estaba así pero hay problemas también entonces que buscamos nosotros bueno pues no nos podemos meter la parte política no debemos de cada país pero si podemos hacer un acuerdo por el bienestar que eso es lo que vamos a plantear para proteger a todos este y dándoles opciones ese es el planteamiento gracias presidente presidente